Cántame, Maui Ricky Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar De la playa, mamá Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente, yo sé que mi luna te va a cambiar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño de verla probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas al mar Na-na-na-na-eh, yo te quiero conmigo Na-na-na-na-eh, que me muero por besarte la boca La boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar ¿Por qué bailas como nadie más sabe bailar? Te pareces a la playa y las olas al mar ¡Suscríbete! 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 La diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepette y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Y después te lo puelvo conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Baby, vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo soy yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino, tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón Ay ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido te enseñar un poco Al final